Hola a todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Soliman el Magnífico. Él fue un sultán del imperio otomano, siendo uno de los monarcas más importantes de su tiempo, llegando a conseguir que su imperio se volviese muy poderoso y temido. Este sultán también es conocido por realizar numerosas reformas y por ser un hombre muy culto, llevando hasta su imperio numerosos artistas y pensadores. A día de hoy, su figura es bastante conocida gracias a una famosa telenovela y causa especial interés por la historia de amor que vivió con su esposa, la sultana Urren. Esta biografía es realizada por petición de Isel Velázquez, Nenis Guevara, Alexa Wolf, Barry Kuhn y Héctor Martínez. Soliman Khan nació el 6 de noviembre de 1494 en la ciudad de Trevisonda, en el imperio otomano. Fue hijo del sultán Selim I y de su esposa la sultana Haisejafzán. El matrimonio tuvo uno o cinco hijos, siendo Soliman el primero de sus vástagos. El niño también llegaría a tener numerosos medios hermanos, hijos de las concubinas de su progenitor. Nada más nacer, él fue preparado para ser un buen gobernante y durante su infancia llegó a aprender ciencias, historia, religión, literatura, geografía y matemáticas, siendo esta última su materia preferida. También recibió formación militar y manejo de armas. El niño viviría prácticamente encerrado en el palacio de Tokkapi. Allí se relacionaría únicamente con sus pajes y algunos de sus criados, la gran mayoría de origen cristiano. Él entablaría una buena amistad con Pargali y Brahim Pasa, siendo ambos más o menos de la misma edad. Soliman fue creciendo, convirtiéndose en un muchacho de gran estatura y de cuerpo delgado. Tenía los ojos oscuros y saltones, frente amplia, nariz aguileña, labios finos, cejas pobladas, tez morena y cabello castaño, además de ser considerado atractivo. El joven destacó por ser paciente, astuto, reflexivo, culto, inteligente, justo y buen estratega. También dicen que era muy cariñoso y atento con sus familiares o personas cercanas. Él sintió una verdadera pasión por la astronomía, la filosofía, la danza, el arte, la poesía y la música. Debido a su carácter, se convirtió en el hijo favorito de su progenitor. Es por ello que cuando su padre se convirtió en sultán del Imperio Otomano en el año 1512, le entregó a Soliman la gobernación de algunas provincias turcas y por aquella época el joven tan solo tenía 17 años. Pronto empezó a ser admirado por su buena gobernación, siendo visto como un gobernante muy justo que militaba cada una de sus decisiones. Esto le hacía muy diferente a su progenitor, que era considerado un sultán muy cruel. Como se había convertido en gobernador, el joven tuvo su propio harén. Allí destacarían sus concubinas favoritas, Fulane Hatun, Gulfen Hatun y Maidebran Sultan, la cual llegó a tener un título que era equivalente al de consorte principal. Con esas tres mujeres llegaría a tener sus primeros hijos. En el año 1520 falleció su progenitor, el sultán Selim I. Se sabe que Soliman era su hijo preferido, así que antes de fallecer ordenó asesinar a sus otros hijos varones. Esta práctica era bastante habitual dentro del Imperio Otomano para evitar que el heredero tuviese problemas a la hora de convertirse en sultán. Una vez convertido en el hombre más poderoso de todo el imperio, él y su harén se instalaron en la ciudad de Estambul y allí empezó a idear diferentes estrategias militares para conquistar parte de Europa y extender así sus dominios. Las tropas turcas no tuvieron mucha resistencia cuando empezaron a invadir algunas poblaciones cristianas y se fueron abriendo paso hasta la ciudad de Belgrado, en Serbia, la cual fue tomada por los turcos en el verano de 1521. Después mostró mucho interés por conquistar la isla de Rodas, en el mar Egeo. Se sabe que él mismo lideró la flota y las tropas turcas durante aquellas conquistas. En esa época él seguía intimando con sus concubinas, pero un día le presentaron a una de las jóvenes que vivían dentro de su harén. Esta se llamaba Roxelana, la cual cambiaría su nombre posteriormente por el de Urren. Dicen que el sultán quedó fascinado con la belleza de aquella mujer de cabellos pelirrojos, la cual derrochaba encanto y simpatía, así que se convirtió en su concubina. Soliman se enamoró locamente de Urren y ésta llegó a ejercer una gran influencia sobre él. Incluso logró apartar a Maidebran del sultán, ocupando su lugar como favorita. Soliman seguía teniendo el deseo de extender su imperio, es por ello que las relaciones con algunos reinos cristianos llegaron a ser muy tensas, llegando a encontrar algo de resistencia en los territorios húngaros. En el año 1526 se libró la batalla de Mohax, donde las tropas húngaras fueron derrotadas y el rey, Luis II de Hungría, falleció en pleno campo de batalla sin haber llegado a tener hijos. Esto causó que el trono húngaro no tuviese heredero, así que se iniciaron distintas disputas entre los nobles húngaros para elegir al próximo rey. Muchos apoyaban la figura de Fernando de Habsburgo, el cual estaba casado con la princesa Anna Jagelon, que era la hermana del fallecido Luis II, además de que era el hermano del emperador Carlos I de España y V de Alemania. El otro candidato para sentarse en el trono húngaro fue Juan Zapolya. Este tenía el apoyo de Soliman porque se mostraba leal a los intereses turcos. Cuando Fernando de Habsburgo fue reconocido como rey de Hungría y de Bohemia, se volvieron a desatar nuevos enfrentamientos porque Soliman reclamaba para él una gran parte de Hungría. El sultán salió con el rey Francisco I de Francia, el cual llevaba años manteniendo conflictos con el reino de España. El enfrentamiento contra las tropas imperiales dirigidas por el emperador Carlos causó que las tropas otomanas se viesen obligadas a retroceder, pese a tener el gran apoyo del ejército francés. Pero después, Soliman cambió de estrategia y decidió tomar la ciudad de Viena, en Austria, pero una vez más fueron expulsados de allí por las tropas del Sacro Imperio. En el año 1532 intentó una vez más tomar la ciudad de Viena, pero volvió a ser derrotado. Tras aquellos fracasos militares para el Imperio Otomano, el sultán regresó a Turquía y allí se interesó en expandir su imperio hacia Asia. Alrededor del año 1533, Soliman se casó con Urren, que era su concubina favorita. Él tenía 39 años en el momento de la unión y ella unos 30. Aquella boda fue un absoluto escándalo e iba en contra de las leyes otomanas, pero aún así, Urren fue reconocida por el sultán como su esposa principal. Soliman y Urren mantuvieron un matrimonio muy sólido y feliz. Ella gozaría de toda la libertad que no habían tenido hasta entonces las sultanas anteriores e incluso acompañó a su marido en reuniones y actos públicos, además de ser su consejera en muchas ocasiones. Se sabe que el sultán solo tuvo ojos para su esposa y no gozó de la compañía de ninguna otra concubina durante el resto de su vida, volviéndose un matrimonio completamente monógamo, a pesar de que el sultán tenía un arén con más de 300 mujeres solamente para él. El matrimonio llegaría a tener seis hijos. En el año 1521 nació Mehmed. Este fue el hijo favorito de Soliman, pero murió de manera misteriosa cuando se encontraba en plena juventud. Se cree que la antigua concubina de sultán, Maidebrán, podría haber ordenado su asesinato. En el año 1522 nació la única hija de la pareja, Mirima. Esta llegaría a casarse y a tener descendencia. En el año 1523 nació Adolá. Este murió durante la infancia, pero también de manera misteriosa y se culpa a Maidebrán de su muerte. En el año 1524 nació Selín. Este llegaría a ser sultán del imperio otomano como Selín II. En 1525 nació Payezid. Este fue estrangulado por orden de su padre por una supuesta traición. Y en el año 1531 nació su último hijo, Ziyangir, que murió en plena juventud. Soliman inició la conquista del imperio Safavida, que era parte del antiguo imperio persa. Allí tomaría muchas poblaciones, en las cuales destacaron las ciudades de Magda y Mosul. La conquista de estas tierras no le fue muy difícil y se enfrentó en distintas campañas militares contra el Shah Dagmas I. Poco a poco, el sultán otomano fue tomando el control de muchos emiratos árabes, además de países del norte de África, aunque se le resistió la zona de Marruecos. Incluso intentó tener bajo su poder el mar Mediterráneo. Para ello, entabló nuevas alianzas con el rey Francisco I en Francia y se libraron impresionantes batallas navales en las aguas del Mediterráneo, donde destacó el almirante otomano Barbarroja, llegando a ser este muy temido por el bando cristiano que se habían unido en la famosa Liga Santa. En el año 1538 se libró la batalla de Prebeza, que acabó siendo una gran victoria para el imperio otomano, consiguiendo así controlar una buena parte del mar Mediterráneo. Durante la conquista del norte de África, los otomanos no solamente se enfrentaron contra los españoles, sino también contra los portugueses, pero ninguno de estos reinos fueron capaces de parar los pies a los turcos y vieron cómo sus recursos y sus arcas se iban agotando por culpa de estos conflictos. Francia y el imperio otomano siempre mantuvieron una buena alianza durante el reino de Solimán, llegando a apoyarse mutuamente en los conflictos que mantenían contra España, contra la Liga Santa y contra el Sacro Imperio Romano Germánico. Mientras estas guerras seguían su curso, Solimán vivió uno de los momentos más difíciles de su vida. Él ordenó que su mejor amigo, Ibrahim Pasa, fuese ejecutado tras algunas intrigas y dramas hacia su persona. Muchos acusan a la esposa del sultán como la persona que intrigó contra el mejor amigo de su marido y quien convenció posteriormente a su esposo para que la ejecución se llevase a cabo. La muerte de Ibrahim afectó mucho la popularidad de Solimán y dejó de ser visto como un hombre justo, siendo considerado como un hombre manipulado por su esposa. En el año 1553, él ordenó que su hijo Mustafa fuese asesinado. Este había nació su relación con Maidebrán antes de casarse con Urren y era visto como el heredero del Imperio Otomano. Una vez más, hubo una gran conspiración para asesinar a alguien que tenía que ver con el sultán y con el trono, pero esta vez fue para apartar a Mustafa de la línea sucesoria y que el heredero fuese uno de los hijos de Urren. A Solimán le mostraron una serie de dudosas pruebas donde supuestamente Mustafa estaba conspirando para arrebatarle el trono. Así que el sultán ordenó que su heredero fuese estrangulado. Esto causó que Maidebrán cayese en desgracia y fuese desterrada. Se cree que algunas de las personas que se encontraron muy cerca del sultán participaron en la ejecución del heredero del Imperio. Entre estos se encontrarían la sultana Urren y su yerno Rustam Pasa, el cual estaba casado con la única hija de los sultanes, Mirima. En el año 1548, la sultana Urren falleciera a sufrir un cáncer de ganglios. Se sabe que Solimán quedó destrozado con la muerte de su esposa, de la cual siempre había estado muy enamorado. La pérdida de su mujer la afectó mucho, tanto física como mentalmente, mostrándose siempre como un hombre que vivía bajo una pena constante. Él necesitó unos años para volver a recuperar el control de sus tropas e intentó invadir la isla de Malta en el año 1565, pero aquella invasión resultó ser un gran desastre para los turcos. Tras aquella humillante derrota, él se interesó de nuevo en conquistar el reino de Hungría. Solimán participó personalmente durante el sitio de la fortaleza de Sigetvar, aunque para entonces el sultán era prácticamente un anciano y tenía muchos problemas de salud. Aquel sitio fue otro gran desastre para las tropas otomanas. Muchos de sus soldados fallecieron durante el asedio a aquella fortaleza a causa del duro invierno y por culpa de una epidemia de peste. Entre el 5 y el 6 de septiembre de 1566, Solimán falleció a los 71 años de edad en las inmediaciones de la fortaleza de Sigetvar. El motivo de su muerte aún no está del todo claro. Algunos aseguran que falleció a causa de la peste. Otros creen que por culpa de una apoplejía, aunque también se menciona una muerte por cansancio o incluso por pena, porque aún no estaba recuperado de la muerte de su esposa y el fracaso de sus campañas militares le ocasionaría la muerte. La noticia de su fallecimiento tardó en llegar a los diferentes países y reinos de Europa y de Asia. Incluso se va a pensar que la noticia de su muerte era falsa y que seguía vivo. Su hijo, Selim II, no fue reconocido oficialmente como sultán del Imperio Otomano hasta que se afirmó que Solimán había muerto en Hungría. Sus restos mortales descansan junto a los de su mujer en la mezquita de Solimán, en la ciudad de Estambul, en Turquía. Este sultán no solamente fue conocido por sus hazañas militares, sino también por ser un hombre que consiguió realizar numerosas reformas dentro de su imperio e incluso modernizarlo. Solimán cambió y modificó algunas leyes. También prohibió la tortura y la mutilación como castigo físico. El sultán tenía especial interés por la educación de su pueblo, así que ordenó la construcción de escuelas y academias. También consiguió que algunos de los artistas y pensadores más importantes de su tiempo llegasen hasta su imperio. El sultán también un apasionado de la arquitectura, llegando a ordenar la construcción de modernas mezquitas, monumentos, baños públicos, hospitales y bibliotecas. También fomentó el comercio, exportando e importando una gran variedad de productos, alimentos y animales. Solimán también destacó por ser un amante de la poesía. Llegaría a componer numerosos poemas en honor a su esposa, la sultana Hurrem, donde demostraba así el amor y la pasión que sentía por ella, aunque también escribía poemas sobre la vida cotidiana, llegando a ser leídos sus versos incluso a día de hoy. Solimán fue en su día uno de los monarcas más importantes de su tiempo, pero también uno de los más temidos, pero sus afañas bélicas son poco recordadas a día de hoy. La historia de este sultán se fue olvidando poco a poco con el paso del tiempo y llegó a ser eclipsado por otros monarcas de su época. Pero con la llegada de una tenelovela turca basada en su vida, han ido surgiendo más personas que se han interesado más sobre su historia, aunque como he dicho antes, actualmente son muy pocas las personas que se interesan por sus logros en el campo de batalla o por su papel como gobernante, sino que resulta más interesante sus líos familiares o su historia de amor con la sultana Urren. Solimán es considerado un buen estratega y un buen gobernante, además de que fue el sultán que tuvo el reinado más largo de la historia del Imperio Otomano. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Solimán el Magnífico. Espero que os haya gustado esta historia y espero que a todos los que pedísseis que hiciese un vídeo sobre él también. Al inicio solamente he mencionado a las cinco primeras personas que hicieron esta petición para no hacer una introducción demasiado larga y aburrida. Los demás seréis mencionados ahora. Esta biografía es realizada por petición de Diana Blandón, Noelia Paulina Reaga, Lía Villanueva, Mari Carmen Camarillo, Mr. Mann, Gabriela Villanueva, Fer Loquendo, Ivette Ruiz, Roberto Pantoja, Sebastián Ortiz, Fer MLBB, Tete Islas, Irene Azuaje, LZ Grámez, Verónica Zarate, Félix Droguet, Paola Ahumada, Elena Beatriz, Joyce Albino, Claudia Pantaloni, Mary García, María Valentina Saldarriaga, Protecciones Tintores y Polígades. También me gustaría mandar un afectuoso saludo a Cintia, Zenia Martínez, San Tonics, Kevin Higuita, Alejandra G, Victoria Nature, Lucía Tocoli, Jess, Anel Ramiro y a Mónica Cepeda. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima!